En el video anterior vimos los primeros cuatro puntos para crear un plan de negocios perfecto. Si te lo perdiste, te lo dejo aquí en la descripción para que le des clic y entiendas muy bien en dónde estamos parados en este momento, ya que este video es la segunda parte de cómo crear el plan de negocios perfecto. Yo soy Héctor Morán, sígueme en mis redes sociales y acompáñame a este nuevo video más. Es hora de hablar de las rutas de trabajo. Las rutas de trabajo no es otra cosa más que el qué, el cómo y el cuándo vamos a cumplir nuestros objetivos. Es muy importante que las rutas de trabajo estén bien diseñadas, estén bien desarrolladas, estén lo más específicamente descriptas posible. Sí sonó como trabalenguas. Pero es importante que sí estén, porque a partir de estas rutas de trabajo es como tú vas a empezar a cumplir tus objetivos, es como tú vas a empezar a cumplir esas metas que hablamos en el siguiente video, que son a corto, a mediano y a largo plazo. Sin estas rutas de trabajo te va a ser imposible tener este camino a seguir. Las rutas de trabajo, como su nombre lo indica, son precisamente estas guías, estos tenderos, estos caminos bien marcados por los que vamos a seguir. Y las rutas de trabajo son importantes para determinar nuestros tiempos, son importantes para determinar nuestras fechas y son importantes para medir nuestros resultados que los estaremos viendo más adelante. El siguiente punto es determinar los riesgos y oportunidades que hay alrededor de tu emprendimiento. La verdad es que todo lo conocerás mejor una vez que te lances a la aventura de tener un negocio propio, que puede ser un negocio físico o también un negocio digital. Los negocios son como las bicicletas, porque no puedes andar sobre ella solo con leer un libro. Tienes que subirte y caerte un par de veces antes de aprender a andar en ella y decir que eres un experto en las bicicletas. Una vez que ya has aprendido a andar en tu bicicleta, que en este caso es tu negocio, te será más fácil predecir los riesgos y las oportunidades. Los riesgos más comunes de los emprendedores son los que tienen que ver con el dinero. He visto mucha gente que dice, tengo mil dólares y quiero invertir en un negocio. Pero ¿qué creen? El éxito no depende del dinero, depende del conocimiento en gran medida. Así que, es muy importante que te traces una ruta para disminuir cualquier riesgo. Asesórate de algún experto antes de tomar cualquier decisión. Si tienes alguna duda a la hora de identificar algún riesgo o un posible daño a tu negocio, es importante que te asesores de un experto. Puedes contratar a un consultor, puedes contratar a un abogado, puedes contratar a un fiscalista, puedes contratar a un mercadólogo. Pero lo importante es que una vez que identifiques cuáles son los riesgos de tu pyme, no te lances así, sino que primero investigues y te asesores bien antes de realizar cualquier cosa. En cuanto a las oportunidades, son muchísimas las que puedes aprovechar hoy en día. Por ejemplo, ahora tenemos una herramienta muy poderosa llamada comercio electrónico. Y según los expertos, seguirá creciendo desmedidamente en los próximos años. Así que no estaría mal que te empieces a hacer amigo de las nuevas tecnologías. La verdad es que todos los negocios tienen diferentes oportunidades y tienen diferentes riesgos. Recuerda lo que dice el análisis FODA. Y es muy importante que lo determines antes de realizar cualquier acción. Buscar esas oportunidades e identificar esos riesgos para evitarlos. Algunos ejemplos de riesgos o amenaza pueden ser la entrada de nuevos competidores con precios distintos a los tuyos, crecimiento lento del mercado, cambios en las necesidades y gustos de los consumidores, cambios en las políticas económicas de tu país, cambios en las normas jurídicas de tu país, así como los costos de producción y distribución de tu producto. El siguiente punto de nuestro plan de negocios es hablarle de los números. Tu plan de negocios también necesita que le hables de dinero. Imagina que tu negocio es un coche y saber cuánto gastas y en qué son los neumáticos. Pero determinar cómo vas a conseguir ingresos es la gasolina, la gasolina con la que se va a mover tu coche, con la que se va a mover tu negocio. Si no tienes gasolina, tu coche simplemente no va a arrancar. Y aunque sea el más bonito, los neumáticos sean de la mejor calidad, sea el coche más caro del mundo, sin gasolina simplemente no va a servir. Lo importante en esta sección es que tengas una estrategia para vender y generar ingresos, pero también que tengas contemplados todos los procesos y las acciones secundarias que tienen un costo para ti. Por ejemplo, ¿cuánto te cuesta hacer un producto? Que esto incluye la materia prima y la mano de obra, inclusive los proveedores, si te envían el dinero y demás. Así como los gastos de almacenamiento. Y a esto le sumas acciones secundarias como la distribución, la publicidad, y el resultado se lo restas a la cantidad total de ventas. Y el último resultado será tu ganancia. Es importante que tu plan de negocios tenga los números bien hechos y si necesitas ayuda a la hora de hacerlos, no dudes en acercarte a un experto, ya que, si no cuentas bien tu dinero, lo más probable es que tu coche no arranque. El último punto de nuestro plan de negocios es la acción. Nada vas a conseguir con tener un plan de negocios bien descrito, que en papel se vea muy bonito, que tenga metas, objetivos, claros, metibles, alcanzables y reales, si realmente tú no actúas. Recuerda que nada en el mundo de los negocios es magia, y el verdadero secreto está en que tú actúes, y actúes a la brevedad posible. Actúes de forma inteligente. Si tienes alguna duda te recuerdo, siempre asesórate de un experto, pero no te quedes allí sentado esperando que las cosas pasen mágicamente. Tu plan de negocios, como ya lo vimos, se puede corregir en cualquier momento, pero es importante que siempre lo tengas ajustado exactamente a las necesidades de tu PM, ya que el plan de negocios es la guía, es el mapa por el que tú vas a estar caminando, y si no tienes uno o lo tienes mal hecho, lo más probable es que el éxito tarde mucho en llegar a ti. Actúa, y actúa rápido. No esperes a tener el negocio, no esperes a tener el producto, no esperes a tener el servicio perfecto, simplemente actúa. Actúa y conforme vayas avanzando, corrija aquello que sea necesario. Hemos llegado al final de este video. Gracias por habernos escuchado y por habernos visto. Si tienes alguna duda, no dudes en dejarlo en la parte de los comentarios. Y antes de despedirnos, me gustaría recomendarte mi libro Para Inexpertos en Marketing Digital. Allí podrás encontrar temas como este y muchos temas más que seguramente te serán de gran ayuda. Y también, en la descripción de este video, les voy a dejar un link donde pueden descargar un ejemplo acerca de un plan de negocios. Les será de mucha utilidad. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!